Padre amado, precioso eres tú, Señor. Gracias te damos en esta mañana preciosa. Muchas gracias, Señor amado, por traernos. Gracias por guardarnos de todo mal, de todo peligro. Gracias por tenernos aquí, Señor, reunidos, unánimes, a tu alrededor. Hemos venido, Padre, para alabar, bendecir tu precioso nombre, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor. Hemos venido para agradarte a ti, bondadoso Dios, con todo el corazón. Queremos que tomes el gobierno, Padre, de cada uno de nosotros. Que nos ayudes, Señor, en la alabanza, en la adoración. Señor, que tomes el gobierno, que saques todo lo que está de más en nuestras vidas, toda preocupación, toda molestia, todo pensamiento carnal, toda cosa humana, todo sueño, todo cansancio. Llévatelo lejos de este lugar, Señor amado. Deseamos que nos des la libertad, Señor, para entrar en tu presencia. Permítenos entrar a tu presencia, Señor amado. Nosotros hemos venido creyendo que estás aquí, tú, Señor, el Creador de todo el universo. El Creador de todas las cosas dijo que estaría en medio nuestro, donde hubieren dos o tres congregados en su nombre. Allí estarías tú, bondadoso Padre. Y nosotros lo creemos. Por eso queremos agradarte y eso produce gozo en nuestro corazón. Tome el gobierno, Señor, de tu siervo, nuestro pastor, de los diáconos, de los sugeres, de los síndicos, de los músicos, de los coristas, de los sonidistas, de los grabadores. Y de todos y cada uno de nosotros, Señor, ayuda al que aún viene en camino. Guárdalo, Padre, de todo mal, de todo peligro. Bendice, Padre amado, aquel que nos ve en la lejanía. Donde quiera que estén nuestros preciosos hermanos, tu gracia los alcance. Tu amor, tu misericordia sea con ellos en esta hora. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre celestial. En ti confiamos, Señor amado, y todo lo haremos. Sea de hecho de palabra, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Oh, viene ya. Oh, Padre, únenos. Oh, Padre, únenos. De luz Que conozca el mundo Que viviendo es más O Padre De luz O Padre de luz O Padre de luz De luz O Padre de luz Que conozca el mundo Que viviendo es más O Padre de luz O Padre de luz O Padre de luz Que conozca el mundo Que conozca el mundo O Padre de luz Que conozca el mundo Que viviendo es más O Padre de luz Que conozca el mundo 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 O Padre de luz Que conozca el mundo O Padre de luz O Padre de luz O Padre de luz O Padre de luz El poder de Dios caerá Vivir y sonreír La revelación de Dios está en tu corazón En fe y caminar Con Jesús en ti esperanza habrá Vivir y sonreír Vivir y sonreír La revelación de Dios está en tu corazón En fe y caminar Con Jesús en ti esperanza habrá Gloria, gloria a Dios Aleluya Santo es su nombre Bendito es Él Digno de ser adorado, alabado, exaltado Por los siglos de los siglos Él es el único y solo Dios El soberano, el Rey de la creación Príncipes y pobres, hijos e hijas Arrodillense ante el Rey Amén Príncipes y pobres, hijos e hijas Arrodillense ante el Rey Amén Amén Un día Un día Y humillado, oh, Rey Jesús corona, rendirá y adorará a Jesús. Porque es el amor, y la gota de amor, Él es el amor de Dios. De granos e infiernos, montañas y ríos, susurran el nombre de Dios. Un terrible y sano, el humilde amigo, por siempre su amor reinará. Y humillado, oh, Rey Jesús corona, rendirá. Y humillado, oh, Rey Jesús corona, rendirá y adorará a Jesús. Porque es el amor, y la gota de amor, Él es el amor de Dios. De granos e infiernos, montañas y ríos, susurran el nombre de Dios. Un terrible y sano, el humilde amigo, por siempre su amor reinará. Y humillado, oh, Rey Jesús corona, rendirá. Y humillado, oh, Rey Jesús corona, rendirá y adorará a Jesús. Y humillado, oh, Rey Jesús corona, rendirá y adorará a Jesús. Porque es el amor, y la gota de amor, Él es el amor de Dios. Y el amor, y la gota de amor, Él es el amor de Dios. Gloria, gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios para siempre Adoramos, exaltamos su precioso nombre No hay otro nombre dado a los hombres En el cual tengamos salvación y vida eterna Solo es en el nombre de Jesucristo el Señor A Él adoramos, a Él exaltamos Le bendecimos porque Él lo merece Y Él nos ha creado a cada uno de nosotros Para que lo hagamos, le adoremos Lo hagamos con revelación, con entendimiento Gloria que lo hagamos en espíritu y en verdad Que nos acerquemos a Él con humildad y corazón Buscando su presencia, su gloriosa presencia Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Gracias, muchas gracias Señor Amado Por este tiempo precioso que nos das para vivirlo Señor es un gran honor, es un gran privilegio Para cada uno de nosotros Entrar por estas puertas Señor Amado Y tener compañerismo contigo Contigo bondadoso Dios Tú has dicho que estaría donde hubieran dos o tres Congregados en tu nombre Aquí estamos nosotros Señor Gozosos diciendo que te amamos bondadoso Padre Pero tú nos amaste primero A cada uno de nosotros Por eso estamos en este lugar Por eso te alabamos, te adoramos Exaltamos tu nombre precioso y santo Recibe Padre nuestra gratitud Recibe Señor Amado Nuestra alabanza, nuestra adoración También recibe el Señor Los diemos, las ofrendas Que su pueblo ha apartado Y ha traído a la alfolí Traer los diemos a la alfolí Y haya pan en mi casa Dice tu palabra Y probadme en esto ahora A ver si yo no abro las ventanas de los cielos Y derramo bendiciones sobre vosotros Hasta que sobreabunden Lo creemos con todo el corazón Tú eres quien hace sobreabundar Las bendiciones sobre nuestras vidas Sobre nuestras familias Gracias bondadoso Padre Celestial Muchas gracias en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos diáconos Recogerán la ofrenda Nosotros diremos Alabaré 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 A Cristo el Rey Alabaré 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 por la mañana Alabaré por la noche Alabaré 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 ¡Gracias por ver el video! 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 mío, todos los desaciertos son míos y todos los desaciertos son del Señor y hay de verdad gratitud mi corazón para con él, porque yo me acuerdo que siempre he estado acá hermano en la iglesia en la casa del Señor y desde niña siempre el Señor ha lidiado conmigo, me ha hecho sentirle cerca y ha estado siempre y en todos los momentos de mi vida en los más difíciles, en los momentos buenos y por eso yo quiero darle las gracias en los momentos buenos y en los malos también, porque él ha sido fiel como ninguno, dulce como ninguno y maravilloso como ninguno y ha sido mi todo en todo hermano y esta canción es una inspiración que el Señor me dio mientras yo me gozaba por lo bueno que él ha sido y dice que él es mi todo en todo, porque cuando he necesitado un amigo, él ha sido mi mejor amigo cuando he necesitado un sanador él ha sido el sanador cuando he tropezado, él ha sido la mano que siempre me ha levantado, así que esta canción hermano, la gloria es para él en el nombre del Señor Jesucristo nombre más dulce que el de Jesús no he conocido mi amigo más fiel que él que en debilidad ha sido mi fuerza en soledad mi compañero amigo fiel y mi rey y mi rey que en debilidad que en debilidad que en debilidad ha sido mi fuerza en soledad mi compañero amigo fiel y mi rey mi libertador mi sanador mi sanador proveedor y padre amigo fiel mi hermano un Dios verdadero y santo y santo yo te adoro y te alabo porque has sido mi todo en todo me asidero en la tempestad mi mejor amigo en la tempestad mi alegría y mi sustento todos los días de vida mi todo en todo tú has sido mi libertador mi sanador mi sanador mi proveno y padre amigo fiel y mi hermano un Dios verdadero y santo yo te adoro y te alabo porque has sido mi todo en todo me asidero en la tempestad mi mejor amigo en la felicidad mi alegría mi alegría y mi sustento todo todos los días y me asidero y mi alegría que has sido mi alegría mi alegría y mi sufrimiento, todos tus días de vida, mi todo en todo, tu vacío para mí, mi todo en todo, mi todo en todo, mi todo en todo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Le damos gracias al Señor por nuestra hermana que ha pasado sus cursos. Todo está bien con ella. Gloria a Dios. Él es nuestro ayudador. Él está con nosotros acá de instante en nuestra vida. Gloria a Dios. Dice esta nota, hermano Mario Ríos, pide una oportunidad para dar gracias. Amén. Después va a ser nuestro hermano, Mario Ríos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para mí ha sido una gran lucha y una gran batalla para darme delante de ustedes. porque lo que más deseo en mi corazón y en mi vida, no creerme más que ustedes y que ustedes piensen que yo soy mejor que ustedes, sino que es gracias y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Déjame ver mejor que hay. Próximo error. trastorno, muchos dolores, lo cual el diablo siempre venía y me hablaba al oído y me decía que estaba todo listo, ya estaba. Entonces yo miraba hacia la biblioteca y había quedado un mensaje en la biblioteca y ese mensaje estaba parado pero estaba abierto y siempre que yo lo miraba hacia el mensaje que estaba abierto salía como una luz del mensaje. Entonces yo pasaba y el diablo venía y me decía que tengo. Entonces yo le dije, señor, tú la primera vez, la primera vez tú me hiciste una biopsia y en esa biopsia tú arrojaste que no había cáncer y tú no eres uno que dice una cosa y después se retrasta. Si tú dices que aquí no hay cáncer, no tiene que haber cáncer. Y me mantuve creyendo en eso pero no tomaba el mensaje. Y un día voy caminando así y veo que el mensaje vuelve así como allá llamarme a como que ven. Y yo fui, lo tomo y lo abro. Y justo en la parte del medio dice, el profeta de esta edad dice, si tú que estás enfermo de la próstata cree que Jesús te sana. Y para mí, hermano, era una lucha. ¿Por qué, hermano? Porque verdaderamente los mensajes siempre para mí han sido una carta de amor. Algo que me inyecta fuerza, algo que me dice que un día mi vida va a cambiar, que mi vida un día va a ser diferente. Y cuando leí ese mensaje produjo lo que tenía que producir, hermano. Cuando llegamos con mi esposa a ver esos exámenes, salieron todos buenos. Y orando a Dios le dije, Padre, ¿y yo no debería volver a tener una próstata de un niño de 18 años? Y le dije, yo sé que tú lo puedes hacer porque tú nunca me has fallado. Tú siempre has sido ese Dios que responde. Y viene, hermano, y después conversando con mi hermano Álvaro, él me dice, yo fui a hacerme el examen y me dijeron que yo tenía la próstata de un niño de 20 años. Yo le dije, entonces, pues, Señor, dámela entre 18 a 20 años. Y he ido, cada momento, a cada instante, hermano, han ido cambiando todas las cosas. Esto se ha ido desinflamando para la gloria de Jesucristo. Y he podido estar mejor. Porque él es el gran sanador. Y por eso no quería pararme delante de ustedes para que ustedes creyan que yo soy mejor que ustedes. No. Él tiene misericordia. Porque yo he creído, y he creído, hermano, que él es Jesucristo. Nuestro único y gran salvador. Yo les doy gracias a Dios por esta oportunidad. Porque realmente el poder está en la novia. Gracias, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Pido a la novia del Señor Jesucristo la oración por mi hermano Ariel Brites, que tiene un golpe en su pierna. Y él tiene diabetes. Y el médico dijo que si no mejora, va a perder su pierna. Hermana Mayra. Mi nieta manda a pedir la oración a la novia de Jesucristo por unos exámenes que le harán para ella y su mamá. Ella tiene seis años. Se llama Victoria Zambrano. Hermana Gisela. Hermanos, les saludamos en el todo suficiente nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pedimos sus oraciones ya que mañana, si Dios quiere, viajamos al sur de Chile en avión. Mi esposa, mi hijo Elías y yo. Y el buen Dios nos guarde, creo que dice, y podamos llegar con bien a aquel lugar. Estaremos una semana. Gracias, novia. Y que Dios les bendiga, hermanos Enrique y familia. Hermanos, pido la oración por mí, que estaré viajando fuera de Santiago. Y también por mi hijo Daniel, que anda fuera de Santiago. Hermano Moisés Silva. La hermana Rebeca Lemus pide la oración porque se encuentra delicada de salud. Una dama pide la oración ya que su esposo se ha ido de su hogar para que Dios sea tomando el control y le haga volver en sí. Gracias. Y aquí está la nota de nuestra hermana Charito. ¿Puede pasar nuestra hermana Charito? ¿Necesita ser ungida? Nuestro hermano anciano, Dios le bendiga. Nos ponemos de pie todos, muy reverentes. El Señor tiene todo el poder. No hay imposibles para nuestro Dios. Padre Eterno, recién nuestro hermano Río ha dado un testimonio. Y nosotros estamos creyendo que eso es verdad, Padre. Tú eres el gran sanador. Nuestros cuerpos se enferman. Pero tú, Señor, en el Calvario de la Cruz dijiste que por tus llagas, por tus heridas, Señor, que tú sufriste por nosotros, nosotros hemos sido curados. Aumenta la fe en nuestros corazones en esta mañana, Señor, que esa fe tuya baje en nuestras vidas en esta mañana para aferrarnos a tu palabra, para aferrarnos a tu promesa, Señor. Señor, tú nunca has fallado a tu palabra y tú nunca fallarás a tu promesa. Danos esa fe entonces en esta mañana, Señor. Aquí está mi hermana Charito, Padre. Una anciana de esta iglesia, Señor. Por cuántas cosas mi hermano ha tenido que pasar, Señor amado. Y tú siempre la has ayudado. Hasta este día todavía está aquí, Señor. Y está creyendo en tu palabra, Padre. Está creyendo en tu promesa. Señor, esta angustia que ella tiene, permite en esta mañana liberarla de eso, Padre. Tú eres el gran libertador. Bendice a mi hermana en esta mañana. Ayúdala, Padre. Aumenta la fe en su corazón en esta mañana. Toda angustia en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Yo la reprendo en esta mañana. Para que la deje libre a mi hermana, Señor. Libértala. Sága de esta amargura de ella, Señor. Toda angustia, Padre. Y que ella tenga la fe suficiente en esta mañana. Para que tú la hagas victoriosa, Padre. Que salga en victoria. Que salga sana, Señor. Tú tienes todo el poder para hacer eso en esta mañana. Yo la declaro sana en esta mañana. De cuerpo, alma y espíritu. En el nombre dulce y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén que así sea, Padre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Él es el gran sanador. Él es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. ¿Lo cree usted? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y nuestra lengua de alabanza. ¡Gracias! 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 ¡Estaremos alegres! ¡Estaremos alegres! ¡Estaremos alegres! ¡Aleluya! ¡Cuando Jehová quisiera volver la cautividad de Dios! ¡Seremos como los que sueñan! ¡Seremos como los que sueñan! ¡Entonces nuestra boca ha venido a empezar! ¡Y vuestra lengua de alabanza! ¡Y vuestra lengua de alabanza! ¡Aleluya! 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 ¡Estaremos alegres! ¡Estaremos alegres! ¡Estaremos alegres! ¡Aleluya! 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 quien nos amó tanto, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, dejándose excelsa gloria, gloria a Dios para siempre. Él nos ha sanado, Él nos ha salvado, Él nos ha dado todas las cosas. Somos redimidos por su preciosa sangre. Y escuche usted, para aumento de fe, antes que oremos por las notas, si usted no alcanzó a escribir una nota, levantará sus brazos al cielo y el Señor hará conforme a su misericordia. Dice este parrafito, ¿saben? A Dios le gusta probarnos, le gusta ver la reacción de nuestra fe. ¿Sabían que a Dios le gusta ver cómo vamos a reaccionar? Cuando usted dice, oh Señor, yo te creo a Ti, Tú eres mi Salvador, yo creo que Tú eres el sanador, yo creo que Tú eres el que otorga el Espíritu Santo y las cosas que necesito, Tú eres el Dios quien da eso. Cuando usted confiesa todos sus pecados y le hace promesas a Dios de lo que usted hará si Él le sana, y luego cuando eso no ocurre, usted se va corriendo por allá como un cobarde, Dios no puede usar eso. No hay ninguna manera que Él pueda usarlo a usted. No hay ninguna manera que Él le pueda responder a usted por cuanto Él solo responde a base de fe. Entonces, de repente, usted se aleja y Él no puede responder. Pero verdaderamente fe genuina se mantiene firme, estando cierta que Dios existe, estén ciertos que Él es. Gloria a Dios. Él existe, Él es real, verdadero, y Él está aquí para sanarnos y nosotros tiraremos la fe al campo de batalla en esta mañana. Y se requiere fe para ser sanado, para recibir la sanidad que Él nos dio allá en la Cruz del Calvario, para ser libres de toda maldad, de toda enfermedad, de todo pecado. Se requiere fe, una fe sólida. Gloria a Dios para siempre. Nuestro Padre Celestial, estamos muy contentos, Señor. Esta es una mañana preciosa para cada uno de nosotros. Creemos, sabemos que usted nos ha congregado a su alrededor. Estamos bajo sus alas de misericordia. Somos como pollo de águila, Señor. Señor, usted es la madre águila poderosa y allí nos tiene guardados, resguardados, muy guardados bajo sus alas misericordiosas. Y nosotros ahora, al levantar nuestros brazos al cielo, Señor, estamos diciendo que nos rendimos ante su presencia, su poderosa y gloriosa presencia. Señor, cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas en esta mañana preciosa. Señor, el que vino enfermo está creyendo en fe que se irá de aquí sano para la gloria del Señor Jesucristo. Porque la sanidad divina fue dada allá en la Cruz del Calvario. consumado es, así dijiste tú, Señor. Todo ha sido hecho, todo ha sido hecho en nuestro beneficio. Solo tenemos que expirar un brazo poderoso de fe y tomar lo que tú ya nos diste, Señor amado. Tú nos diste libertad, tú nos diste sanidad, tú nos has dado salvación, tú nos has dado redención. Nosotros nos quedamos con toda tu palabra. Señor, oramos por aquellos que andan lejos paseando o en diligencia, Señor, tu gracia sea con ellos. Oramos por los que han de salir de viaje, tu gracia sea con ellos. El Espíritu de Dios vaya con ellos y levante estandarte en todo lugar. Sea protegiendo y guardando a todo aquel que tiene para salir a pasear algunos días de vacaciones. Señor, guarda su salida, su regreso. Oramos también por las necesidades, Señor, que han llegado escritas en estas notas. Bondadoso Dios, tú conoces todas las cosas. Bendice nuestra hermana Rebeca Lemus, Señor, nuestra anciana. Ayúdala, Señor amado, a pasar esta prueba. Baje sanidad divina sobre su vida, Señor amado, sobre su cuerpo, su espíritu, su alma. Ella sienta, Señor, las caricias de tu Espíritu Santo moviéndose a través de todo su ser. Señor, bendice nuestro hermano Moisés Silva. Bendice a su Hijo, bondadoso Dios, que están saliendo fuera de Santiago. Y todos los que salen, Señor, salgan bajo la cobertura de tu Santo Espíritu. Tú vas con nosotros a todo lugar, bendiciendo nuestras vidas, guardándonos del peligro. El ángel del Señor acampa alrededor de los que temen su nombre y les guarda y les protege grandemente. Señor, bendice las notas de necesidad. Tú las conoces, bondadoso Padre. Tú sabes todas las cosas. Señor, bendice a nuestra hermana Eunice, que tiene problemas, Señor, con sus caderas, con esa enfermedad, Señor, que se ha puesto rebelde en ella. Ayúdala, Señor. Coloca fe en su pequeño corazón. Que ella reciba sanidad divina. Bendice su vida, Señor. Bendice a sus padres, a su hermano. Bendice toda su familia. Bendice a nuestra hermana María Eugenia, Señor. Ayúdala a pasar esta prueba, esta enfermedad que ha venido sobre ella, que crea con todo el corazón, que para ti no haya imposible, que tú eres el gran sanador, nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Padre, oro por mi esposa. Ayúdala, Señor amado, cuando le ha picado ese insecto, Señor, no sabemos lo que es. Tu gracia sea con ella. Que se agarre en fe, creyendo que el Señor tiene todo el poder para sacar todo veneno, toda cosa extraña que ha entrado en su cuerpo. Padre, en ti confiamos. Toda petición, Padre amado, la colocamos a tus pies, en tus plantas misericordiosas, Señor. Deseando, creyendo que tú harás conforme a tu amor, a tu bendita misericordia, con cada petición, con cada vida, con cada corazón. Ahora vamos a entrar a la palabra y la palabra es lo más grande. La palabra creó todas las cosas. El cielo y la tierra nos ha creado a nosotros. La palabra nos está llevando a perfección. La palabra de Dios nos está llevando a eternidad. La palabra del Señor nos guía a través de este camino, que no es un camino de rosa, sino que es un camino de espinas. Señor, ¿a dónde iremos? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor amado, queremos que bendigas a tu siervo en esta mañana. Que lo ayudes, Señor, que lo uses grandemente. Señor, bendice todo lo que tú tienes para nosotros. Tú has preparado el alimento, Señor, nosotros lo vamos a comer todo. Diciendo amén. Gloria a Dios a tu palabra. Gracias, Señor amado. Muchas gracias por todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Por todo lo que tú nos has dado. También deseamos, Señor, que las bendiciones del cielo que caigan sobre cada uno de nosotros, caigan sobre aquellos que están en la lejanía, que están viendo, verán este mensaje, que se gocen y que se alimenten directo del cielo en esta mañana preciosa. Y que el Santo Espíritu de Dios se mueva a través de nuestros canales, que entre allí, Señor, en nuestro corazón, encuentre buena tierra, Padre, para que la semilla caiga allí, esta semilla certificada de tu palabra y produzca a ciento por uno en cada uno de nosotros. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro redentor. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor.